Vean, aquí les muestro, corté otras dos piezas, unos retazos sobrantes, esta vez las corté a 55 grados y bueno, queda prácticamente perfecto. ¡Suscríbete al canal! Como ven, aquí lo que estaba haciendo es encontrar este ángulo que desconocía, ya que el objetivo es colocar una repisa en esa esquina. Estas dos paredes no forman un ángulo de 90 grados, es decir, no están a escuadra. Es un ángulo extraño, así que utilizando el transportador y la escuadra falsa o la falsa escuadra, pues imité este ángulo y lo tracé en una hoja de papel. Acá tengo justo el centro, la cruz, y acá tengo 360 grados, ya que esto es completamente una circunferencia. Hay transportadores, son hasta la mitad, pero este es completo. Y coloqué el 360, que justo debajo de él está el 0. Línea, lo hice coincidir con la línea. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, casi 110 grados, me marca 109. También podemos ubicar el transportador utilizando el 90 como referencia. Lo voy a colocar justo en la línea y también la cruz, haciéndolos coincidir. Aquí se ve que está fuera de la línea, lo hago coincidir y también la cruz. Y es prácticamente lo mismo. Obviamente aquí no sería 100, sino que estaría contando como si el 90 fuera 0. Esto no es 100, sino que sería 10, 20, 30, hasta llegar a 110 o en realidad 109. Así que ya descubrí el ángulo de esta pared, 109 entre 2, 54,5. Así que tengo que cortar dos piezas a 54,5 utilizando el corte de bisel para lograr este ángulo. Esas dos piezas unidas, cuando se encuentren, van a formar este ángulo de 109. Ahora bien, si no quiero dos piezas que se unan o se junten y forman este ángulo, sino que una pieza completa, puedo simplemente colocar la escuadra falsa en una pieza de madera, melamina, MDF, lo que sea, y proyectar estas líneas para sacar una pieza entera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí lo que hice fue simplemente trazar las líneas y dibujar todo este abanico de ángulos. Se puede hacer incluso más grande para tener una mejor percepción. Y básicamente sería lo mismo, es de ubicar la escuadra falsa, alineándola con la línea de referencia, y precisamente el ángulo que nos da es 110. 30, 35, 40, 45, 50, 55, y tengo que cortarlo a 54,5. Bien, acá tengo la falsa escuadra, ya realicé el corte, y como ven este fue preciso. Ambas piezas se juntan, respetando este ángulo. Eso es porque la escuadra está perfectamente recta, pero en la pared tengo un problema. Aquí en la pared tengo algunos problemas con hacer que estas piezas encajen, no se unen a la perfección. Pienso que es porque la pared tiene irregularidades, es decir, el cemento no fue aplicado de manera uniforme, y esto está completamente recto, así que, como ven, hay una pequeña luz, pero en la escuadra no sucede esto. Eso quiere decir que el corte quedó bien, pero el error probablemente está en la pared. Un poco más hacia arriba, como ven, se ajusta mejor, aunque también hay una pequeña luz, pero bueno, esto se puede corregir colocando alguna pequeña pieza o improvisando. Vean, aquí les muestro, corté otras dos piezas, unos retazos sobrantes. Esta vez las corté a 55 grados, y bueno, queda prácticamente perfecto. El ángulo me dio 109, así que la mitad sería 54,5, pero lo puse a 110, o sea, las corté a 55 grados. 55 más 55, 110, y queda bastante bien. Voy a probarlo a la pared. Esta vez encajó mucho mejor. Casi no hay luces. Bien, acá tengo dos retazos sobrantes de melamina. Este que tiene forma triangular, que está casi a 90 grados, así que si lo coloco en la pared va a quedar una luz bastante grande, que es esa de allí. Y el otro retazo sobrante que tengo es este, que tiene forma cuadrada, bastante común y corriente. Entonces lo que voy a hacer es tomar cualquiera de ellos, por ejemplo este que tiene forma cuadrada, y lo voy a colocar contra una de las paredes. Después voy a tomar otro retazo sobrante, en este caso es un MDF de 3 milímetros, y lo voy a colocar debajo de este otro. Lo voy a presentar de tal forma en que ambos cantos de los dos materiales estén completamente juntos o apoyados contra la pared, y esa va a ser mi referencia. Espero se pueda apreciar. Entonces ahora, que ya lo tengo firme, simplemente es colocar un par de clavitos en la parte de abajo o cinta adhesiva, y ya puedo imitar este trazo en cualquier material. Con este otro retazo sobrante de igual forma. Lo coloco, pongo esta pieza debajo, y entonces ahora, tanto ese canto como este, están completamente contra la pared. Puedo tomarlo como referencia. Como ven, aquí coloqué una puntilla, un clavo pequeño, me ayudé de una prensa, en lo que estaba imitando el canto, alguien les puede ayudar también, echarles una mano. Y luego simplemente coloqué el otro clavo pequeño para dejar fija esta pieza y poder calcar este ángulo en el material. Y lo que puedo hacer, en este caso, es aprovechar al máximo el material. Voy a colocar esto de esta forma. Y simplemente trazar la línea dibujándola o calcándola. Ya tengo el corte que necesito para que encaje en esa pared que está torcida. Y bueno gente, creo que eso sería todo. Utilizando un poco el transportador, la escuadra falsa, las reglas que son importantes, para tratar de encontrar este tipo de ángulos en esquinas que a veces son algo complicadas. Este no es el único método. Bueno, estos dos métodos que utilicé, sé que no son los únicos, tampoco estoy diciendo que son los mejores. Simplemente son una opción. Y bueno, aquí se las muestro. Espero seguir mejorando en esto porque son cortes que a veces es muy necesario replicar para encajar algún mueble. En fin, espero les haya sido este video de utilidad. Si les gustó, se lo pueden compartir a alguien, dejar un like, comentarlo. Ya saben, desde Honduras, Centroamérica, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!